Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a los 15 años de tiempo. Uy, ya te dejé el diente, ya el colmillo le dejé ahí al Joseph. Así que bienvenidos bichos, estoy súper nerviosa Joseph. Queremos darle primeramente las gracias a Dios porque te ha dado otro año más de vida y entonces también darle la gracia a todos ustedes que nos apoyaron para hacer este evento. Si no hubiera sido por ustedes, créanme de que no lo hubiéramos hecho, sino que lo hubiéramos hecho así como bien familiar. Así que darle las gracias a Dios a todos ellos. Gracias a todos los que me pudieron ayudar, yo siempre quise hacer esto, más que todo con mis amigos. Exacto. Más que todo desde la infancia, ellos vienen desde 6 años, primero, segundo, tercero, hasta noveno, o sea han crecido. Yo como les dije hace rato, les dije, yo quiero que disfruten solamente ellos, o sea va a ser una fiesta súper sencilla, pero con mucho amor, con mucha dedicación, no va a ser como el típico montón de gente. Yo solo quiero música para ellos, para que bailen, lo disfruten y cositas así, pues sin más que decir, ya viene Callejitas también, ya vino, así que tenemos de invitado a Calleja. Falta que venga Rosalba también con Rosely, porque se quedaron en el salón de belleza y pues ya a darle con todo, estoy súper nerviosa. Besitos para todos y dentro. Entrando, gracias ahí a Alex y Armando Vejigas, que nos ayudó a armar, o sea que sí se llama Armando, ¿verdad? Pero yo le puse Armando Vejigas, él nos ayudó a hacer la entradita chicos, vamos a entrar y van a ir ustedes viendo cómo quedó la decoración chicos. Así que espero que les guste, como les digo, sencillo, pero de todo corazón lo hicimos para que esto sea posible. Así que démosle. Bueno pues ahorita pues faltan que venga más personas, ya vamos a colocar el pastel, que aquí está, guachen, aquí está el pastelito, ya lo vamos a colocar, que es lo aquí, ay se pandió, mira Luis, se torció, se está yendo, auxilio. Se me tuerce, bueno, lo que hacer es lo que uno le toca hacer al final, ya vamos a colocar el pastel chicos, ya lo vamos a poner aquí pues para que sea la foto, la foto triunfal y este, ahorita sí está rico aquí porque veníamos sudando, se me deshicieron los colochos, guacham. Vaya, ves lo que yo te dije, se me deshacen, entonces vamos a enseñar a cada uno de los invitados, espero que no les dé pena porque pues ya ellos ya saben que nosotros hacemos contenido, ya les vamos a enseñar el pastel así que vamos a por los invitados. Aquí está nuestro suegro, la mamá de Luis, pues porque después ustedes saben de que ella pues tiene cataratas, le cuesta ver un poquito y es cristiana, entonces no quiso venir porque pues sabe que es pachacón para los bichos, aquí está mi suegro, gracias don Luis por venir, hermano Luis, hermano Luis, hoy nos va a sorprender cantando, hoy nos va a sorprender, nos va a dar un mini choccito, una cancióncita, una canción nos va a cantar, de todas las que tiene, del repertorio, ajá, cabalas, huevos, las clásicas, como las de Omar, como las de Larry Jansky, no es nada Kimflip, no, este le va a quitar ahorita el, 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 como se llama, el puesto, el puesto a Kimflip, y aquí tenemos a Chiqui Drácula, está la hue, está buen señal, el lomo, el lomo, y de frente, ah de frente, ah de frente, la quieres, obvio siempre, todas de tu casa, así que gracias por haber venido, debo de trabajar, debo de trabajar por venir, se va, allá estaba, estuviera echando un río hasta allá, ni modo, es cierto, gracias por venir, hermano Luis, así que vamos, mis amigos donde están, nos está pena caro, nos está pena caro, hola, todos hablando por teléfono, no, ustedes, te han venido a RBD, ajá, RBD, ¿a dónde? sí, ahí estamos, ay, me llega, todos ustedes son compañeros de Joseph, a ustedes las conozco, ya sé que sí, a ella no los había visto, pero gracias por venir, es algo sencillo, pero con mucho cariño, y se los agradezco por haber venido, gracias, es un compañero con su ñozo, así que gracias por haber venido, algo sencillo, pero con mucho cariño, y espero que lo disfruten, muchas gracias, es un placer estar aquí, al como encargado de poner el ambiente el día de ahora, aquí les voy a enseñar al DJ Vaya hola que tal, un gusto, gracias por acá, encantado de poder servirles Vaya, él es el DJ encargado de amenizar esta fiesta, como se lo estaba comentando, es algo pequeño, pero con mucho cariño Simbólico más que todo, exacto, no es como la muy típica de las niñas, para qué, que viene todo el familia Dios, los vecinos, el tío, toda la colonia Más que todo, reservado, íntimo, especial, de eso se trata Exacto, y que disfrutemos los bichos, que bailen, que gocen y todo, y gracias a ustedes Bueno, y este fue el hora de colocar el pastel Vix, lo vamos a poner para que ya se vean todo lo que venga al mar Ya había dado el arroz salvo, ya había dado Ay, pero te quiero ver, para ti que hoy va Ay, no sé, a cambiarse, va a ser esto, no hombre, le vamos a dar chance, yo creí que ya venían vestidos Si, para acá antes de entrar Si, se tardaron en la salvo, si, bastante Es que lo que pasa es que solo una maquillista está No me van a decir, ay, por qué te maquillaste así O así, como decir, exagera, la verdad que yo quería maquillarme así ¿Querías verte así? De verme un día extremadamente maquillada, porque yo no voy a andar todo el tiempo así, amor Pues sí No es que, ay, ya me arruinaba, la perdimos, agárrenla Si no que yo quería verme maquillada, yo siempre le decía a Luis, Luis, yo quiero verme maquillada Pero, vamos a esperar aquí Sonrías Vaya, mira, aquí nos van a ayudar a sacar el pastel Ojalá Si el pastel es de 50, yo lo hace gente para 100 Ah, sí, hombre Miren, aquí está el pastelito que ganía Stephanie Yo se lo busqué, yo le busqué el diseño Le buscó el diseño todo en Google Es que en Google y todo, o sea, allá va usted Ah, ahí sí Mira, yo como soy mala para ideas y cosas así va ¿Se lo ponemos los números aquí o se los ponemos allá? Allá Allá, así que nos vamos a llevar el pastel para allá Y vaya haciendo No le, no Ajá, lo hacemos famoso en TikTok Oh, mira que bonito Mira, ve Ahí está No, él me dijo, yo soy experto en partir el pastel No Ah, lo vamos a poner aquí, ve Aquí se lo vamos a poner, mira Ahí la vamos a poner Estamos dando chance a que A que venga Calleja, falta Rosalba, con Roselyn Y no sé si van a faltar más, pero o sea, no todos vienen, va Uno invita ejemplo, invita 100 y vienen 50 O vienen 150 O vienen más o vienen menos O vienen más o vienen menos O nunca acaban No, va, mira, se dobló el 15, el 5 Va, mira como quedó Y falta la otra cosita de que va a ir aquí, ve O sea, lo vamos a poner aquí porque el Joseph tiene que ir a traer al hotel Al hotel, al cuarto Le quiero presentarle a la familia Aquí vienen desde Los Ángeles, California Este viene de allá de Rusia Viene de Rusia, este, bienvenidas Bueno, ella es primera vez que la conozco Creo que también es suscriptora de nuestro canal Claro que sí Ya me dijo ahí unas par de cositas Y dije, ah, pues sí, es suscriptora mía Así que se le agradece Suscríbase Muy buen contenido, la verdad Yo la sigo a Stephanie porque ella muestra muchos lugares de El Salvador Los cuales yo he visitado porque ella lo orienta a uno cómo llegar Qué es lo que hay que hacer Tiene muy buen contenido Gracias, gracias ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Mayra Quintero Vaya, así que aquí Mayra Quintero desde Los Ángeles Está visitando el día de ahora Aquí está nuestra amiga Rosalba Que también ahora mismo vino ella y anda reventada Hoy, primer día Hoy, primer día que viene A las 4 de la mañana estaban aquí, ¿no? Y todo el día vamos a estar pensando en Salón de Belleza Cabal Sí, entonces aquí ha venido a acompañarnos a Yosa Ya tenemos Rosalba Ya felicitamos a Yosa Rosalba Así que vamos a empezar a dar estas cositas La verdad que era la hora del carnavalito Ah Pero yo quiero que se vea más dinámico Así que bienvenido No, muchas gracias Ahí está que vamos a empezar Ah, Chica Vieja Y Calleja Y Calleja como que lo tiene puesto Sorpresa Yo me puse aquí en el pedo No, no hay pedo, usted puede poner un pedo Para no estar muy incómodo hablando así No, lo que pasa es que este las quiere ver enfrente Es que es más cómodo Es que es más cómodo No, es pasivo No, es pasivo Es pasivo Le puedo dar como es... Tirtícula Como es que se llama cuando te duele Tortícula 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 Dolor de cuello No, dolor de nuca No, dolor de nuca No quiere caer desnucado Siempre rebuscando Para caer mal Y el que no le gusta Decir que tiene un nuevo canal Bueno, para los que no saben, verdad O para los que no se han dado cuenta Que qué pasó con mi canal, verdad Ahorita pues Todavía no lo hemos podido recuperar Pero por el momento Por si se pierde Hemos abierto otro, verdad Aquí en la descripción Vamos a dejarle el link El link Para que los que ya me conocen Me sigan Y pues Si hay alguno nuevo por ahí Tal vez algún día me regrese Al favor de volverme alguno A lo que falta Miren, hoy estamos en la sección De apoyando a canales chiquititos Así que vayan a apoyarlos Porque necesitan De su mano ayuda Que usted se suscriba Que ustedes compartan El canal de Callejas Que los compartan a sus amigos Si o no Si, compartan a sus amigos Porque hay mucha gente Que me preguntan ¿Qué pasó con Callejas? Si se fue allá con San Pedro Si estaba enfermo Ah, en depresión Si, en depresión O sea, no Pero aquí está, miren Más vivo Que coleando Y más sano que yo La buena vida Gracias Callejas por venirse Te agradezco un montón Por estar aquí con Josecito Sé que este no me deja abajo Yo le digo Venite y él se viene Y sé que no me deja morir Déjame ver el video Pero bueno No sé, pero yo O sea, me toca te estarle diciendo Pero viene Va, que nos había ido la onda Sí, va No, si se cortaba Sí Ya veníamos para acá Y le dije que no Ya veníamos para acá Y le dije que no Sí, me dice nueve Y yo Porque eso nos ayuda Para acá vale Sí, porque la verdad Colocipotada No, pero gracias por venir Aquí vamos a repartirle A ti Vaya chichín Ay, están chichive Ya están sirviendo la comida Vamos a Ay, es que mira Yo me siento así como los 15 años Para que uno está comiendo Ya que uno no está comiendo Y dijo, vas a disfrutar el plato Ajá, o estás con el frijol aquí O la comida chorreando Así, va Vaya, miren Ya están comiendo Ahí está la comida Uy, muy chorre ¿Y dónde le pasan ustedes? No, no ¿Dónde va a comer hoy? No Vaya, así que ya está cerrado Hoy vamos a ir por aquí Disculpen que a la molestad Ahí Esto está delicioso Está bueno Sí Ah, pues cogimos bien ¿Ah? Lo cogimos bien Lo sufrieron a coger Un provecho Gracias, ya ellas ya están comiendo Ya ahí Eh Me falta Joseph Que se me hizo Joseph Que le voy a dar el sombrerito Que otra calleja Ah, no, así ve Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré Aquí está calleja Mira lo que puede hacer Comer Comer Eso ¿Qué tal la comida? Bien Bien No, no te voy a hacer nada Esto es para Joseph Ah, pero quiero ver cómo te queda Es lindo Pero vaya Nuestro cumpleaños Calmate Sí Vaya Ahí le vamos a poner El cabal El tuyo Yo diciendo que era el niño El cabal salieron Sí Vaya Vaya Mirar Vaya Joseph Anda sentate Y anda a probar la comida Vaya chicos Aquí va a ser jalado Vaya Ya en esta mesa Ya todos están comiendo No, todavía le falta Mira, ay que linda Yo lo voy a grabar Con permiso Mira, es que la verdad Yo se les había dicho Que iba a ser la temática así De Halloween, ¿verdad? Que iban a venir disfrazadas Ustedes vienen disfrazadas ¿De qué? ¿De qué? Ah, de frente Ya la mía Me van a enseñar ¿Y ustedes de qué vienen? Ah, de vaya Ven que si ven niña Y la picha No, pero mira Que se llegue disfrazadas Este para mí Aaaaah Mira, viene de... Vaya, ruéate que la sirla No tiene alitas todavía Así, ¿por qué? Ah, va Ahí están, párasen A ver, venga Vaya, mira Ella vino de diablita Y... Ella vino de angelito O sea, que hicieron una fusión Bien chiva Y bien y el mal, va El bien Aaaaah Ay, a mí quién es el mal Y quién es el miel No, pero gracias por venir Me gustan sus trajes Y esos dos yo sí Sí Ay, yo creí que te había traído No, ¿verdad? ¿Qué me lo hacen? Ay, eso te quitaron Ah, pero te quedó bien chivo Vos no, porque vos eres un angelito Los angelitos no se caen Ah, pues ya pues se reventó un poquito Del cielo Eso mató No, pero gracias y coman Buen provecho Ay, disculpe Vaya, ya esta mesa Ya hoy sí va Marcianitos Listo Me dijo ella de Freddy ¿Qué? Freddy me llega Y esta mesa Ya están comiendo Ay, que hondo pu Ay, con provecho Gracias Así que este Solo falta, mira Por no andar Por no estar sentado No nos van a nosotros No, dijeron que para vos no alcanza Así que ahorita pues vamos a comer nosotros Baila como una mañática El perreo ya le gusta Ella es una fanática Con movimiento que asusta Cuando baila tú está anormal Y ese paso no la coge También baila esa Y a papá Hace que todo sea toje Bueno no muendo Cuando mueve su cara Tú estás viéndolo Yo aquí voy a la Bárbaro Joseph ¿Qué sigue? Vamos a tratar de hacer otra ruedita a este extremo Si vos llamarle Jocelyn Gente 2 Bárbara Abenda Jocelyn 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 ¿Qué sigue? ¡Bárbara! Eso, mírelo Ajá, qué nuevo, ¿verdad? ¡Párparece, vale! Uno, dos, tres, te tomo Es algo pa' bailear, algo para disfrutar Uno, dos, tres, te tomo No vamos a pariciar, no nos vamos a chicar Otros niveles Me gusta esa pose que ya no se olvida Ha pasado muchas horas bebiendo todo el día Ahora voy a hacerte un 69 La cosa se puso fuerte cuando tú lo mueves Es normal, distinto animal Te voy a dinalear y duro vas a gritar Vas a sentir que está dentro de ti No te vas a arrepentir y duro vas a pedir Dale pa' tra, tra, tra 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 Que no pague, no pague, no pague Uno, dos, tres, te tomo Se juriga y me vuelve siempre bien loco Uno, dos, tres, te tomo Dale pa' atrás y me lo que soy que la monto Uno, dos, tres, te tomo Esto es algo pa' bañar, algo para disfrutar Uno, dos, tres, te tomo No vamos a pariciar, no nos vamos a chingar ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Quién quiere bailar? Háganle una rueda, por favor. Al centro, Mario. Mario, al centro. Chicos, ahí va un video dedicado para Joseph de parte de Fausto y Debbie. Así que ahí se los dejo. Bueno, chicos, estamos en el siguiente día, chicos. Ya no pudimos hacer una final como se debe. Hubo aster party. Hubo aster party. No lo grabamos. No, eso no lo pudimos grabar, chicos. Los que nos siguen en Instagram vieron más o menos algo. Vieron más o menos algo de cómo terminamos la fiesta de Joseph. Cuya después nos fuimos para otro lado con unos compañeros de Joseph, con mi hermano. No, pero creo que yo se nunca va a olvidar de esos 15 años. No, nunca, nunca. Créame que la pasó, lo disfrutó al máximo. Hasta cantó una canción ahí de despechado. Sí. No, hombre, miren, ahorita nosotros andamos reventados. Solo hemos dormido como 3 horas quizás. Sí, porque nos dormimos como a las 5 de la mañana, 5 y media, con callejas, jodiendo, platicando, no, fuera del hotel, babo con chiquidácula, con los compañeros de Joseph. Sí, es verdad. No, hombre, estuvo bien chivo. Fuimos a dejar a los niños a sus casas porque hay unos que me tocó pedirles permiso a las mamás para que... Sí, eso no lo grabamos, pero hemos grabado dejando a los niños. Sí, es de verdad. Hasta ahorita es de eso. Sí, porque fuimos a dejar a las niñas hasta las casas. Yo las fui a dejar hasta la casa. Así como les pedí permiso, les dije, no, yo se las voy a dejar hasta la puerta de su casa. Hasta allá fui. Y así fue. Y así fue. Nosotros fuimos a dejar a las niñas y estos fueron a dejar a los bichos. Sí, a la parada. Y de ahí nos fuimos a otro lado. Sí. La verdad que miren cómo andamos, andamos nada que ver con el maquillaje. Pero sí, bichos, así que estuvo súper bonito gracias a todas las personas que nos apoyaron. Sí, gracias. Que todo, todo estuvo súper bonito. La verdad, no me quejo. Solo con la decoración, babón. Sí, yo. Que no quede satisfecha, la verdad. No esperé, no esperaba yo que quedara así, ¿verdad? Porque tampoco está que... Ah, qué fea. Está bonito. Donde iba el nombre de él, esa onda se estambaleaba. A cada rato se caía. O sea, no había forma de que quedara como en base firme. Sí, que tenía que ser como una base de hierro para esas cosas. Y habían como de tubito eran. Y digo yo, babón, que si van a cobrar, ¿cómo cobran? O sea, tienen que dejar un trabajo... Un buen trabajo. Bien hecho, porque puchicando más, ah, iba así para atrás, miren, ahí andamos viendo cómo lo ponía. Con la cortina se estaba... Con la cortina se estaba sosteniendo y pues, bueno, ni modo. No, dije, ya. Ya, no, como todo fue a la ligera, pues, aprendemos. Pero, a la otra fiesta, Nex esa decoración. Sí, a la próxima Nex no me gustó porque la verdad, pues, no lo dejaron tan bonito como... O sea, sí estaba bonito donde estaba el pastel, babón, está bonito, pero lo único que fue que muy, muy, este, muy aguado y poquitas vejiguitas, así que, pues, sí, porque yo les dije, babón, que si me podían poner, aunque sea, unas vejigas allí, babón. Pero, además quedó bonito. No, la cosa es que disfrutamos el pastel alcanzó, o sea, quedó súper rico, bailamos, el Abdel bailó, comimos, la comida sí estaba súper buena. Eso estaba recomendado. Esa sí está recomendada, miren. Gracias ahí a Mayra Callejas, a Rosalba y a Rosalín que llegaron, babón. Sí, gracias porque nos acompañaron. Son los que asistieron, los invitados especiales. Los invitados especiales, así que todo estuvo súper chivo, sacamos a Mayra Callejas. Lástima que no pudimos como grabarlo así más completo por la música. Sí. Entonces yo me tocaba aquí donde el DJ, así, ay, mire, bájenme, para grabar y subir, y así estábamos, babón. El problema fue que se perdieron varios clips, cuando la Estefani se iba a sincronizar a los papás, el micrófono como inalámbrico se sincronizaba, entonces ya no se volvió a sincronizar. A sincronizar, es verdad. Todo estuvo bonito. Gracias a ustedes que se hizo posible eso. Gracias para Mayra también que me le dio sus regalitos, se lo agradezco mucho. Y pues me alegra de haberla conocido también. Sí, mucho gusto. Mucho gusto de haberla conocido y en un buen momento, yo digo que se va a llevar un buen recuerdo. Andábamos en la madrugada, en gasolinera, en gasolinera, entiende, entienda. Estuvo, ay, Irene, ya nos echamos la botella. Ni te sigas, muy chiquita. Sí, muy chiquita, para nosotros entregarnos una grande. Para que para otra cosa está buena, porque compartimos. Compartimos, por eso les digo, los que nos siguen en Instagram, se van dando cuenta en tiempo real lo que andamos haciendo, vea, y nos echamos la botella, babón. El mezcal quedó vivo, pero va a ser para la próxima, así que nos despedimos, no queremos alargarnos tantas con tantas casacas. A todos los que nos ayudaron y también a los que nos ven los videos. Sí, a todos los que nos ven los videos y también a los compañeritos de Joseph por haberse ha llegado a él de apoyármelo. Sí, al principio les dio pena. Sí, al principio estaban como peadas. Pero después nos seguimos grabando, por eso ni bailaban, ni nada. Y al final mejor te dijimos, ya no vamos a grabar y que. Ajá, quizá por eso les daba pena de que andamos grabando. Pues sí, porque me dicen que te están sacando un video, ¿verdad? Ay, como se viene, les da pena. Ajá. Entonces lo que hicimos era dejar de grabar y comenzamos a grabar otras cositas. Sí, ahí van a estar viendo reels, bailando, yo bailando con calleja, short, van a ver short donde estoy bailando, todo así que, pero si ustedes quieren estar más pendientes en Instagram, ahí les vamos a estar dejando para que nos vayan a seguir y estén al tanto de lo que andamos haciendo. Yo ando reventada. Nos dormimos a las 5 de la mañana, bueno, casi a las 6, digamos. Y a las 10 nos levantamos. Y a las 10 nos levantamos, bicho. Pero andamos todo nice. Así que nos despedimos, gracias por todo. Un beso en el chunchupuyo para todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.